Tercera agrupación de la noche de este cuarto día de preliminares, una chirigota de Aguilar de la Frontera, que no es el primer año que nos visita, de hecho en el 2011 fueron los incapaces con la voluntad justa para ir tirando. Eduardo y Eduardo Arjona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aguilar de la Frontera. Viva, viva Aguilar. Ayer estuvieron en Cádiz. Ayer estuvimos en Cádiz muy bien, fue la actuación bastante bien y nada, y esta noche aquí a darlo todo también en la capital, como todos los años. ¿Qué nos traéis este año? Aparte de que veo que estáis muy estudiados, muy estudiados, muy estudiados. Un poquito de media chirigota viene súper dotado, estudiado, y los demás son canis también, estudiando, pero un poco más alumnos chungos. ¿Canis, canis del todo? Canis, canis. Chuleando nos vienen, los listos. No me digas. ¿Pero de colleja y todo? De collejita. Y papelito. ¿Y papelito? Madre mía, madre mía. Bueno, ¿cómo se soporta eso? Dime, ensayos, cuéntame. ¿Cómo ha transcurrido todo? ¿Qué gente traéis? ¿Sois los mismos de hace dos años? Pues sí, el grupo prácticamente es lo mismo, la base de siempre, y luego los ensayos muy bien, como todos los años, cuatro o cinco mesas y están ensayando las cocheras, echando buenos ratitos con los amigos y muy bien. ¿Vosotros sois también de los que participáis luego en nuestra calle? Sí, claro. Solo hemos venido aquí a cantar luego a las calles. ¿Que os gusta? Sí, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Claro que sí, bastante. ¿Traes gente? ¿Ha venido público? Vienen unas 100 personas por ahí de aquí, la mano menos. Menos, menos. Menos, menos, no. Yo creo que será, estará por ahí, por ahí. Claro, por ahí, por ahí anda. Por ahí, por ahí andará. Se va para ahora cuando salgamos. ¿Te das forma hoy? Ahí hay una buena entrada, está todo vendido, o sea que hay una noche. El sábado, el sábado. Un día que vas a tocar en preliminar, es muy bueno. Bastante bueno, la posición buenísima. Bueno, pues ahora me vas a explicar un poquito las letras, el repertorio de este año. ¿Habéis centrado en algo concreto? ¿Hay agrupaciones que se centran un poco en su tipo y demás? Pues el repertorio, si nosotros también es el tipo, vamos a escuplear el tipo, pasa doble también. Luego vamos enfocando a la crisis un poco, que es lo que estamos tocando a todo el mundo. ¿La Olvido también la tenéis vosotros? La Olvido, sí. ¿También la lleváis a la Olvido? No, la Olvido no. Y luego tenemos también temas Ruiz y José también, por desgracia, pero bueno, hay que tocarlo porque llegan a la gente y... Y bien, luego el Popurri un poco también así al tipo, discutiendo exámenes y demás. Un colegio, un colegio. Un colegio y hay maestro y todo. Sí, también, el maestro lo tenemos ahí. Bueno, bueno. Bueno, ¿cuánta gente se va a subir en el escenario? ¿Cuántos sois, aparte de la agrupación? 14 componentes. 14 y postulantes. Más dos figurantes y el maestro. Dos figurantes y el maestro. Bueno, ¿váis a estar bien arropeitos? Claro que sí. Está aquí la gente en mi pueblo, los meados del mundo. ¿Qué le decimos a la gente de Aguilar? Aparte de que son magníficos y que este año tenéis mucha representación de Aguilar aquí en Córdoba. Bastante. Venimos dos cuartetos y nosotros estamos tres grupitos de Aguilar este año. Y nada, le digo que a la gente de Aguilar que las tengo ahí, que para ellos va todo la actuación. Y que muchas gracias por venir a todos. Estupendo, pues la actuación va para ellos y para todos ustedes que nos están viendo. Por supuesto, nos quedamos con la chirigota de Aguilar, una chirigota de matrículas y ese cuplet que nos van a dedicar. Así que nada, con ello nos quedamos. Gracias. Suerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, a ver, señores. ¿Cómo están ustedes? A ver, compañeros. Concurso de cabalengua y refrares. Yo participo, yo participo, yo participo. Concurso de cabalengua y refrares donde utilicemos la figura retórica del civil referida a la palabra crisis. ¿Eh? Yo no participo, no participo, no participo. Yo, 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 empiezo yo, empiezo yo. No hay mal que por el INE no venga. Ahora me toca a mí. No por mucho recortar, nos rescatan más temprano. Yo, 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 yo. Ojos que no ven, un agarín que se lo lleva. Ahora me toca a mí. Hasta el 40 de mayo no te sellan el paro. Yo tengo otro, yo tengo otro. El perro de San Roque no tiene rabo porque Mariano Rajoy se lo ha recortado. Para combatir la crisis le di a Rajoy mis soluciones. Retrasando los relojes dos horas se ahorrarían millones. Y el tío tonto me dice que ya puestos a atrasar. Atrasemos cinco años pa' que la crisis no esté empezando. ¿Y ese es el presidente? Me parece sorprendente la incultura que tiene la gente. A la industria A, B, la crisis ha llegado. Y ahora su manzana tiene el prebocado. Mi padre dice que la crisis es peor que un divorcio. Porque ya lleva perdido la mitad de su capital. Y encima sigue estando casado con mi madre. La crisis a mi padre empieza a superarle. A no ser entre un ladrón a buscar dinero. Y desesperado se puso a ayudarle. Después de haber hecho estudios, investigaciones y cuatro másteres. De neuro, psiquiatría, economía y biología. Focalizada en intervenciones de su contraste. He averiguado cuál es el motivo. Que hace que las medidas, aunque crisis estén fallando. El cerebro y el asno de Rao están comunicando. Por eso cada vez que piensan, la va cagando, la va cagando.